Yo soy Michael Wright Elliott y soy el director del Colegio Inglés de Faragoza. El Colegio Inglés es un colegio privado y bilingüe. Contamos con 50 años de experiencia con el bilingüismo. Fuimos el primer colegio bilingüe de inglés español en la ciudad y utilizando nuestros orígenes intentamos promover una educación basada en el bilingüismo y la cercanía también. Estamos basados en las afueras con espacios externos bastante grandes donde podemos aprovechar mucho lo que decimos en inglés outdoor learning. El colegio está muy bien equipado con un laboratorio, el gimnasio, contamos con cofina propia y un cómodo donde intentamos promover hábitos saludables con la comida. Todas las clases están equipadas con tecnología de la última gama. Por ejemplo, cada clase tiene un Clever Touch, cada profesor tiene un Chromebook, sin embargo, nosotros pensamos que la tecnología es buena, pero no es la única herramienta para promover el aprendizaje. Para nosotros hay unos pilares fundamentales de nuestro colegio que nos destaca como un fenchor atractivo. En primer lugar, tenemos el nivel de inglés, que le decimos Real English, que aquí en nuestro colegio damos las clases como si estuviéramos en el Reino Unido. Y gracias a esto, vemos que podemos emplear metodologías mixtas del Reino Unido y de aquí, y así promovemos alumnos que son pensadores críticos, no solo en español, sino que en inglés también. Nuestros resultados de los alumnos cuando salen al colegio son espectaculares. En cuarto de leso, la mayoría de los alumnos ya tienen el C1 de inglés y tienen la posibilidad de conseguir el C2 en primer bachillerato. Obviamente, el aprendizaje de Unidima no solo viene del colegio, y tenemos muchos programas para promover el inglés en el entorno. Desde una edad joven, introducimos intercambios diferentes con colegios en Inglaterra y en los Estados Unidos. En primaria empezamos con el típico, las cartas a alumnos en primaria en Inglaterra, y también con videollamadas con colegios en Inglaterra. Además, contamos con intercambios en la ESO, que vamos a Inglaterra, vamos a Alemania, y también tenemos dos convenios con colegios en los Estados Unidos, uno en Florida y uno en Santa Mónica, en California, donde en cuarto de leso, nuestros alumnos van a las casas de americanos en esos colegios. Desde 2020, formamos parte de un grupo educativo que se llama International Education Partnership. Contando con eso, hemos invertido en las instalaciones de infantil, íbamos en primaria, adaptando los espacios para el currículo británico, que significa que tenemos más espacios exteriores para el aprendizaje fuera del outdoor learning, y también dentro de la clase promoviendo metodologías que vienen del Reino Unido, como Read Write Inc., que es un programa de fonética, y Talk for Writing, que promueve el uso del inglés de una forma más creativa. ¡Gracias!